bueno aquí seguimos ahorita con doña maría y pues no está seguro de su trabajo todavía verdad pero sí voy a contar a él porque con Angélica se va muy bien todo para que lo voy a agarrar los católicos ella es seria es diferente pero que sea seria yo que sé cómo se le saca el jugo no todo modo uno cuando está así como ya está acostumbrado de pequeño que es serio es serio si es reír reír otro así para de pequeño como ya sabe su carácter uno para como se ríe como se platique como habla no puede decir no que ella sí son serios son serios depende si la jeca se quiere quedar también se está diciendo que no está bien como le dije está bueno está bueno como dice en él no es trabajo duro ya bien me sentado cada 15 cada 30 cada año cada año pero ya tengo ya bastante sí bastante que sea no es bastante porque se xinga pero hay sí sí ah bien sí que sea algo que vas donde vas a recoger un quetzal toda la calle empieza aquí sanorén y un quetzal solo papel para limpiar trabajando ya dos aquí más para limpiar el jugo hasta que la recoger el jugo el jugo el jugo el jugo está pensando es que ya trabajando los dos ya más o menos sí sí no te dejo pa que se que grite las pero mira la muchachita limpia su casa antes de venir a trabajar si 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 yo también tu hermano que te dice va tremendo si él habla y igual es igual peor más peor que yo vaya mucho amor y hoy te dieron duda si mejor cierre su simple tu boca Alex Alex dice fíjense ustedes de que hay una suscriptora que mandó también un dinero que se comunicó con Bob Bauti también solo que lo mandaron a través de la aplicación de CEL entonces como ustedes saben que en la aplicación de CEL nos esperamos unos días si pa pero Alex no viene venite Alex porque te escondemos venite dice fíjense que ponete aquí ven como te van a sacar ahí dicen no si si estate aquí Alex si 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 más capricho entra la voz. Más le dañó la gente. No hombre, le dañó la cabeza. Más le dañó. Que tiene el mergüenz, el mergüenz ya pasó ya. Él tiene miedo a la Mariana. Va a ir a abrazar más, ay mamita. ¿Qué es eso? ¿Usted quisiera a la Mariana de nuera? Sí. ¿Qué es eso de mi papá? ¿Qué es eso? ¿Le gusta o no le gusta a nuera? Ah, le gusta de todas. De todas. No solo un mes o un mes de novio ya. Fíjese que el tema aquí con Alex, fíjese que la suscriptora me mandó a decir. Fíjese que mandé tanto que es para leña y tanto para, ¿cómo se llama? Para los vives. Estamos esperando porque ya está el dinero pero otra persona lo tiene y me lo manda. Vale. Gracias, Nelson. Entonces. No tenés pena, Nelson. Dios se lo va a bendecir a la gente. Dios lo bendiga a usted también. Y Dios que lo protege su trabajo a la gente. Usted no habla nada malo. Sí, no. Entonces. Sí. Y me mandó a decir del Alex porque sinceramente fíjese que en el trabajo no se nota mucho. Se nota más cuando estamos aquí en la casa que es un poco caprichudo. Sí. Entonces me mandó a decir la suscriptora y eso te lo digo así, ¿verdad? Que si vos te pones las pilas, dice que en el sentido de ya no, ya no ser tan contestón, ¿verdad? Sí. Y respetar un poquito más a tu mamá. Entonces, eh, dijo de que te iba a comprar un teléfono. Pero ella ya le dio el cambio en los videos, ¿no? Entonces. Entonces ahí está el teléfono disponible. Ya está ganado más que todo si seguís así humilde y todo. Pero ya si no le haces caso a tu mamá o algo así, pues mejor no te lo pones. Ahorita él va a cambiar. Como le dije yo a él, cámbiense. No van a hacer así ya como pasó ahorita porque ya sintieron el dolor como están ahorita, eh. Entonces, cámbiense y ponen sus, 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 sus vidas de ellos, pa. Ajá. Sí. Eh, uno tiene que pensar. Ya están grandes, ya no son chiquitas, tú vi que ellas dicen así, que cámbiense. Sí. Y no, qué bueno, que vaya aprendiendo unas cosas ahorita de una vez. No sé qué tenés que para decirle a la consulta de Bojale. Ella te va a comprar un teléfono si vos ya no, ya no te lo vas a trabajar. Ajá. Ajá. Porque ya, yo creo que se nota más acá cuando tu mamá te habla. Sos como un poquito rebelde. Entonces, lo que dicen los suscriptores, bueno, la suscriptora, de que si vos cambias con tu mamá, ella te va a mandar a regalar un teléfono, pero quiere ver el cambio porque a veces yo veo de que tu mamá te habla y vos como que aquí, aquí. Entonces, yo creo de que tenés que querer a tu mamá, ya que la tenés antes de que sea demasiado tarde, fíjate, de apreciarla, pasar tiempo con ella, llevarla a comer un helado porque yo creo de que una madre, eso es lo que necesita también, de que sus hijos la quieran, que le diga mamá te quiero, mamá te amo y todo, ¿verdad? Entonces, yo creo de que tenés que cambiar un poquito porque yo veo de que vos sos el único que sos así, ¿verdad? Entonces, cambia tu modo porque a veces por tercos nos pasan las cosas. A uno le pasan las cosas y a uno le pasan las cosas y a uno le pasan y si vos no recapacitas porque sos bien terco. No, díselo a tus amigos para que a nadie te había invitado y vos solita montaste la moto. Entonces, ahí está, si te lo ganaste, nos va a mandar el dinero, ¿verdad? Ahora, con respecto a las cosas, fíjese que el dinero, Mariano, aquí quiero agradecer aquí a Luisita, Así comenta ella, ¿verdad? Casi siempre digo otro nombre, pero en especial pues Luisita, ella comenta ahí en los... Ahí en los comentarios, pues, y pues ella es de nacionalidad puertorriqueña, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, el detalle aquí que mandó una donación y gracias por la confianza dijo que lo podíamos dividir sin problema. Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre digo que hay prioridades, ¿verdad? Bueno, los dos casos lo necesitan, en el caso de don Manuel y ustedes lo necesitan demasiado, pero si nos ponemos a la balanza, don Manuel como que necesita... Yo pudiera decirle todo y solo le voy a decir que sale a don Manuel, ¿verdad? Pero mejor vamos a agarrarlo, la mayor parte para don Manuel, pensé yo, o mitad, mitad. Yo pongo que mitad. Mejor mitad y mitad para que no haya... Ajá. Entonces, dividiote, mil ciento cuarenta y dos entre dos, ¿verdad? Entonces, gracias aquí, ¿verdad? A la familia Carrasquillo por apoyar aquí a... Quinientos setenta y uno. Quinientos setenta y uno. Quinientos setenta y uno, ¿verdad? Mil ciento cuarenta y dos. Ajá. Y pues le mandó su apoyo que esto es para su estufa, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cuánto es lo que debe usted? Mil, 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 mil quinientos. ¿Mil quinientos? Sí. Mil quinientos, tiene que pagar todo eso ya. Sí, pero mensual puede pagar usted. Ah, mensual si estoy pagando, son quinientos quetzales. ¿Mensual? Sí. Vale, ella le mandó para un mes. Ah, vale, gracias. Solo quedan mil pendientes. Vale, gracias. Muestrenos la estufa, ¿cuál es? Ahí está, ya. Aquí cocinamos. No, otra vez, ¿verdad? Aquí está. Permiso. ¿Qué es esa? Sí, es esa. Ah, sí, ¿no? Está bien bonito usted. Ahora necesito, si no te la repele. Sí, señorita, porque yo no estoy usando que no tengo gas. ¿No tiene gas? No. A mí no me gase. Sí, pero no, pero sí. Pero tomo de espacio, ¿ves? Sí, ¿verdad? ¿Mil qué? ¿Mil quinientos? Mil quinientos. ¿Mil quinientos que debe de la estufa? Sí. Sí, pues ya. La mitad ya estamos pagando ya, pero que sea por poco me dan al Alex. Ahí juntando, juntando para pagar. Sí. Y allí ahorita, como ahí es así, ya no hay nada. Tanto voy a traerlo para pagar. Ya con los quinientos le quedarían solo mil. Sí, pa. Quinientos solo mil se queda ya. Sí, pues. Sí, hombre. Está bien. Sí, pero no hay nada. Sí, como Dios así dice. Hay que entreguir a ayudar entre cuando estamos vivos. Exacto. Con la muerte ya no. Exacto. Así es, bueno. Entonces, vamos afuera. Vale. Vale. Entonces, le voy a entregar el dinero. Está bueno. ¿Verdad? Quisiera que nos mostrara también su pie, porque hay mucha gente interesado en... Voy a sacar mi pan, Santo. Yo tengo mi pan. ¿Va? ¿Va? Sí, tengo pan. ¿Va? ¿Qué? Ya, mía María. Ya. Con su permiso. Gracias. Ahí está. Ahí están las venas. Sí. Dejalo normal así. Ese. Aquí está la otra. ¿Esa es la que tiene la renta o no? Sí. Sí. No, hay que revente aquí. Ah, son esas. Se le ponen. Sí. Y ahí se está. ¿Ahora te echamos, eh? No, yo no puedo hacer nada. ¿Vas a ver otra vez? Vamos a enfocar aquí. A la madre. Puchita. No sé por qué la cámara no lo hace ver tan resaltante, pero sí está bien saltado. ¿Y el otro, ajá? Yo lo hago. Esa es la más. Esta es la más delicada. Sí. Si se va a explicar esto, se va a morir aún. Nosotros solo lo habíamos visto desde ahí, no. Usted, doña María, pero con todo respeto, ¿desde cuándo empezó a hacer así? Yo, por la verdad, ya estoy así cuando de pequeña, cuando vine con mi esposa. Ya estaba así. Sí. Sí. Porque mi papá mucho asusta a nosotros de pequeñas. No suena el señor, se juntó con mi mamá. Se ponen a volar, se ponen a hacer locas. Se ponen a volar, se ponen a volar, se ponen a volar, se ponen a volar. Y luego, ¿qué va a hacer ahí? Se ponen a volar y se ponen a volar. Mejor salimos corriendo. ¿Huyendo? Sí. Y así cuando lo acumuló, esa sangre en mi cuerpo cuando estoy pequeño. Y con el hombro viene a sufrir yo. ¿Usted, pero por qué no buscamos un doctor, pues? Yo tengo un doctor en la antigua. Sí. Pero fíjese que esos de los nacionales no son, ¿cómo se llama? O habría que ir a ver. Sí, va. Pero debería, mejor, si hacemos una colecta de dinero. Si la gente la quiere apoyar, lo podemos llevar. Está bueno. Ajá. Pues no le tenga miedo. ¿Usted siente miedo de cómo se llama? De la cirugía. Porque es diferente. Sí, va. Es una parte ya. Sí, las anestesias son diferentes. No todo funciona igual. No va. Sí, mi esposa también dijo que no sé qué tiene la anestesia. La vesícula ya son como cuatro. ¿Usted se perdió la vesícula? Sí. La biliar es lo mismo. Sí, la piedra biliar. Ajá. Entonces ella dice que sí, a comparación del parto, estuvo más fuerte este ahorita. Ajá. Entonces sí está un poco complicado poner esa anestesia. A ver qué tiene. Está bueno. Porque esa anestesia, mi boca la me pusiera aquí en mi nariz. Pero eso me ahoga. Ajá. Me ahoga. Sí. Pero después no siente uno. ¿No siente uno? Ajá. No. Eso es saber que el desgurro van a hacer un tratamiento. Ajá. Ajá. Para si usted ya se extrema y tenga cuidado. Sí. Yo estoy bien mal. ¿Pero qué voy a hacer uno? Ajá. Si yo de pequeño hice así. Sí pues. Ajá. No hice de... Con el pano hice yo. Ajá. 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 Vamos a buscar. Ya me pasaron el nombre. Creo que lo capturé. Eh... Estoy muy metido en el rollo. Lo voy a capturar aquí rapidito. Ajá. No está en este teléfono que se está grabando. Pero sí un nombre de un doctor que dijo la gente ahí. Ajá. Vale. Gracias. Ajá. Entonces le voy a entregar 500 ¿qué? 371. 1, 2. Ahí va una de 100. Ah, sí. 571. Así le voy a dar 600 y me entregan como se llama el vuelto ¿verdad? Entonces aquí son billetes de 200 miren ustedes. Ajá. Ahí está. Ahí está. Entonces de parte de aquí de la familia Carrasquillo. Allá. Gracias para... ¿Qué es señora o muchacho? Señora. No, señora. Son dos. Ajá. Gracias por los dos si ella no sabe cómo ahí está trabajando. Allá va. Tal vez dije yo que ella no... Tal vez ni tome ningún fresco, ni un jugo, ni un agua para que me mandó eso. Tal vez aguante él para que... Dice él le voy a ayudar a la persona. Ajá. Gracias a Dios. Él para que tocó el corazón. Dios se va a bendecir en su trabajo, en su camino. Ajá. Y Dios es que siempre a él le voy a orar encima. Ajá. Sí. Le voy a pedir mucho a Dios y Dios que toque el corazón más. Sí. Adelante con su trabajo. Ajá. Sí. Ella dice que... Bueno, lo hablamos aquí públicamente, ¿verdad? A veces nosotros, digamos, nos quejamos de algún dolorcito, ¿verdad? Sí. Yo no le había visto a usted. ¿Hm? Yo no le había visto a usted. No, pero como yo tengo corte así, tapada para, no, no mira mucho a la persona. Cuando uno está en vestido, en pantalones, así, en short o qué, ahí sí lo mira a uno. Ajá. Como yo tiré todas las... Mi corte así, tapada, mis canillas, no miren nada. Sí, pues. Solo aquí lo mira, aquí ve y aquí. Mi mamá solo tiene aquí, ve los camotes. Sí. Solo aquí tiene. Ajá. Yo pienso más que tal vez por el tipo de trabajo que se hace a muy temprano en la edad. Sí. Pienso yo. No. No. Yo pienso así de que me... le hicieron... como uno no sabe la historia a uno. Ajá. Nosotros pasamos una historia muy difícil. Ajá. Muy difícil. Ajá. De pequeño conmigo. Y por eso yo como el hombre sufrí yo. Sufrí yo y sufrí ahí conmigo también. ¿Su marido? Sí. Sufrió ahí conmigo. Y para que te voy a mentir, es cierto, sufrió conmigo. Sufrió yo y sufrí ahí conmigo con su comida, con su ropa para lavar. Yo no puedo hacer nada yo ya. Yo lo dije claro porque yo pasé este. Sí. No dijo que es mentira. Y mire ella, que lo mire ella ya, pero él va a decir si es cierto. Sí. Yo hice así, pasé pena. Por ahí me dijo, me da pa' María y me da mejor te voy a operar. Así no podemos... como con un niño se revienta las ven. Una vez con mi patoja, la mujercita más grande ya está casada ahorita. Como así, tirada baja la pila estoy. ¿Y embarazada? Sí. Y así pose de sangre. Y no me pare hasta rojadez. Me llevaron al hospital. ¿Qué me hizo el doctor? Solo me cosieron a puro vivo así. ¡Ja! Como duele. Sí. Sí. Sí, bueno. No te estoy diciendo, puede ser por eso. Cuando alguien me operaba ya me sentí feliz. ¿Se hubiera quedado con dos hijos nada más? No, cinco me dejó. Sí. Pues con dos ahí es suficiente. Pero bueno, cinco. Sí, pa. ¿Qué era más así? Porque me pasé así. ¡Ja! ¡Ja! Sí. ¿Como que va a ser un hombre? Sí, pa. Sí. Sí. Bueno, entonces así es como nos despedimos. Gracias a todos. Yo sé que envíe a usted sus trabajos también. Gracias. Sí. Bueno, entonces ahí estamos y pues vamos a viajar la otra parte aquí, don Manuel. Sí. Gracias a usted.